Albert Rivera y Malú están de enhorabuena. La pareja ha confirmado en su perfil de Instagram la buena nueva. Un bebé que llega después de la intensa relación que comenzó hace algo más de un año. Tras el abandono en la política de Rivera, muchos había especulado con este embarazo. Ahora tanto la cantante como el exdirigente de Ciudadanos han decidido dar un paso al frente para confirmar esta feliz noticia. Con una imagen de un chupete y sus manos entrelazadas, ambos han compartido el mismo mensaje donde anuncian que van a ser padres. Ahora sí, me emociona muchísimo poder compartir con vosotros este maravilloso regalo que nos ha hecho la vida. Vamos a ser papás. Una vez más gana el amor. Un mensaje que se ha llenado de felicitaciones y likes en solo unos minutos. Mientras que este será el segundo hijo para el catalán, la cantante se estrena en la maternidad. Enhorabuena.